estamos a miércoles ayer hicimos un poquito de bici y hoy vamos a hacer 30 minutos suavecitos de acuerdo está lloviendo así que mejor para nosotros para la ultra porque así podremos será más técnica entonces podremos tener más posibilidades de correr un poquito más a lo que nosotros nos gustaron que es más trae el ruin de verdad auténtico así que nada chicos estamos a tres días de la ultra el viernes recoger el dorsal irá y mañana descanso fisio y esta semana hemos descansado mucho acuerdo y a partir de mañana empezaremos a comer pasta así que venga chicos vamos a sus 30 minutos suaves por cierto llevo la misma visera que ángel he dicho me la voy a poner porque este vídeo ha dedicado a ángel así que venga vamos a por esos 30 minutos que mira cómo está el suelo menuda pasada pero bueno hay que ir suave y el sábado no lo vamos a pasar ya vamos a dar el mil por mil como si llegó el último pero mil por mil en casa hay que llegar sí o sí vale bueno chicos ya hemos terminado 32 minutos de acuerdo unos 7 kilómetros por ahí nada muy bien en dar ritmo de 4 40 tranquilo bien suave un pelín pesado pero bueno lo arreglaremos en un principio buenas sensaciones la lesión ya no me duele pero bueno voy a ir a 30 minutos así y nada acordaros son 89 kilómetros unos 3700 positivos 3800 y nada hay mucha gente buena de aquí todos los mejores de aquí divisa y viene también alguno de fuera y también todo el castañero así que muy guay muy guay va a estar así que nada disfrutar en casa es el primer objetivo segundo e intentar evidentemente terminarla ojo y nada intentar llegar cuanto antes y más salida posible así que nada vamos a disfrutar más a casa vamos a estirar ducharnos y vamos a comer que estoy muerto de hambre buenos días chicos estamos a jueves 10 y media de la mañana de acuerdo ya estamos a menos de 48 horas para hacer la ultra de acuerdo ya isotónico en mi caso tengo mucho power y porque me lo regalaron así que tiro de ellos isotónico así que nada vamos a abrir a cortarnos el pelo bueno no guapos vamos chicos ya hemos salido de la mejor peluquera de divisa de carmen peluqueros también es uno de los fascinadores por si veo siempre su ropa y bueno me han hecho la barba y tal y bien si estamos guapetes por lo menos para el sábado chicos ya hemos llegado a casa ya empezamos con carga de hidratos importante de acuerdo ya metemos ya pasta reducimos un pelín la fibra y nos seguimos metiendo un poquito de hidratos beber mucho vale con mucho power y mucho bueno isotónico en general y nada mantenemos la fruta me tenemos a cinco o seis comidas y nada y editar el vídeo que está ya calentito saliendo el horno así que venga chicos y así relajar un poquito el cuerpo haciendo cambios de frío a calor bueno nos hemos metido 15 minutos aquí estirando a tope de acuerdo estirando ahí cuadriceps todo y ahora metemos en la fría de acuerdo y luego jacuzzi y vamos haciendo un circuito de frío a calor frío a calor frío a calor frío a calor y y y y hemos salido al spa y vamos ahora al físico nos hidratamos merienda y para el físico bueno ya estamos en casa ya completito hemos ido a la peluquería hemos ido al spa hemos ido al físico de acuerdo mañana estamos a viernes así que mañana que tocará hacer preparar la mochila preparar la mochila vídeos para la mochila ir a recoger el dorsal de acuerdo trabajar que mañana trabajamos bastante y si nos da tiempo ver la carrera de mañana porque como sabéis yo hago la ultra de acuerdo que es el sábado pero el viernes hacen una de 10 kilómetros nocturna el sábado hacen 21 46 me parece que eso que son y y la mía la ultra y luego el tercer día hacen otra de 10 vale así que mañana intentaremos ver la carrera así que nada esto ha sido todo y nada si tenéis cualquier pregunta por el abajo ya estamos en nada tic tac así que venga ya no queda nada venga